La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días De Esvetlana, que va a ser una pequeña introducción Verónica Ortiz sobre ella Y de los libros que quedan de Rubén Fonseca, el gran novelista brasileño Aparte de esto, tendremos a Galeano haciendo un sui generis homenaje a Salvador Allende Y un comentario sobre aquel al que los conservadores de entonces y de ahora tratan de hacer pasar Como el hombre que consiguió para México la independencia, el nunca mal ponderado Agustín de Iturbide Tiempos de independencia y se calienta el debate Sobre todo sobre la figura de hidálico que tan perseguida es por los que ahora se atreven a decirlo Y en los regímenes de la historia de bronce bien callados que se quedaron Esto es pues, desde el fondo, al final del programa estaremos en un... Cara a cara, en directo y en vivo Respondiendo preguntas, discutiendo, ofreciendo información extra Pásenlo bien, digan de dónde se comunican, cómo conectan con este programa Cómo han conectado a lo largo ya de meses Sin más, arrancamos Amigos, amigas, toda la audiencia, gracias Me invitaron a leerles una poesía Y fíjense que curiosamente cayó esta en mis manos en estos días Que además tuve un día pesadísimo Pero me fascinó porque está dedicada a uno de los seres que más me fascinan en el mar ¿Sí? A los pulpos Que bueno, hasta hace unos días hasta salieron notas en que no hay ninguna otra referencia de evolución o de ADN Que se parezca o que venga de ningún lado como si fueran extraterrestres Yo no lo dudaría Y fíjense que esta poesía de Eduardo Magú Nico Se llama El guardial nocturno Fíjense qué hermosa Ha excavado su cueva en lo alto de un acantilado Escribe a grandes trazos en la arena Cuando baja por verberechos O va de pesca Unos hombrecitos que cada tanto vuelan Sobre ese segmento de costa casi inaccesible Los saludan Y como una vez aprendió en el acuario de Trieste A comunicar con los pulpos Ha creado en torno a sí Una comunidad de cefalópodos Que acuden a su llamado cuando golpea con un palo Un frasco de vidrio con la boca a pelo de agua Ya no los alimenta Pero igualmente suben a los arrecifes Para observarlo con sus hojazos de negro terciopelo abismal Y reflejos de oro purpúreo Cuando el sol se encuentra en el trágico trance De ser devorado por el mar A ellos entonces recita Con los gestos ampulosos tentaculares De la diosa Cali Desafiándolos a bailar el tandaba Mientras las tres deidades transparentes Afloran y se desvanecen Como burbujas Que surgen desde un profundo más allá Para su sorpresa La banda de forajidos que lo contempla Ha comenzado con el tiempo a imitarlo ¡Qué hermosa danza! ¡Qué hermosa danza, hermanos! ¡Qué hermosa danza! En el interludio sacro Sus cuerpos calcan los colores cambiantes del firmamento Mutan al ritmo de las palabras Y terminan por lanzar al aire Chorros de tinta negra Que crean trazos de una escritura Que él cree de algún modo interpretar Otro reguero acuosamente borbotante Se entremezcla Y resplandece a veces en sus pieles Tan rojamente vivo Como su propia sangre Queridas y queridos lectores En este mes patrio En este mes de celebración de la independencia Vamos a poner dos lecturas fundamentales En línea, gratis Para entender o para acercarnos un poco Al proceso de la revolución de la independencia Con los dos principales héroes de la independencia En vientos del pueblo Platícame un poquito, Francisco, de Morelos Y luego platico yo de Hidalgo Aunque vaya, el orden sea cronológico, sea inverso Pero, pues, entremos con Morelos Bueno, Morelos es el continuador de la obra de Hidalgo ¿Se explica Morelos sin Hidalgo? No se puede explicar Morelos sin Hidalgo Morelos se siente comprometido Por la misión que le da En Indiparapeo La de Hidalgo A partir de su reunión Insurrección, el sur y Tomacapulco Y Morelos se siente comprometido Con llevar adelante eso A partir de ahí Y con unos cuantos de sus fieles En el curato donde estaba Se inicia su camino Que lo va a llevar Más bien temprano que tarde A Cuautla Para enfrentarse a las tropas De Félix María Calleja del Rey General victorioso Que había derrotado A las fuerzas insurgentes En distintas batallas Sobre todo En la terrible batalla del Puente de Calderón Entonces Morelos A diferencia de Hidalgo Organiza Un pequeño ejército Un ejército más reducido Y le pide a la población Que si quiere sumar Que trabaje la tierra Que elabore Y que aprovea Al ejército insurgente Para enfrentar A los españoles Va a continuar La obra social De Morelos El 17 de noviembre Menos de dos meses Después De la declaración De Hidalgo Morelos Llama A abolir las castas De abolir las castas Y dice Dice que es la instrucción Del cura Hidalgo ¿Qué es lo que Formula Hidalgo En su obra social? Tú nos vas a decir Sobre eso Bueno De mestizos De indígenas De las clases Verdaderamente Sojuzgadas Y sometidas Durante los 300 años De dominación española Y el que permite Que esas conspiraciones Que se están dando En toda la América Española Esas conspiraciones Entre políticos Militares Curas Se transformen eso En el gran estallido En la gran ola En la gran Rebelión popular En Pues en el marasmo Que arrasa Por unos meses Breves Porque es derrotado Relativamente pronto Pero que convierte Esas Pues les decía Conspiraciones Políticas En el estallido Popular más grande Que se había visto En toda la América ocupada Y Morelos Es el que lleva Esa rebelión Popular A su máxima Expresión A su máxima Expresión Política Y a su máxima Expresión Militar Y su momento Culminante Es del que Nos va a hablar Francisco Yo Analizo La guerra De independencia Como una guerra Campesina Es la primera Gran rebelión Campesina En México Que va a presentarse Una y otra vez Estas revoluciones Estas guerras A lo largo Del siglo XIX Y esta Digamos Podría llamarse Una continuidad De la guerra De Yucatán Que Se libra A mediados Del siglo XVIII La gran rebelión De Hidalgo Y de Morelos Se traduce En la integración Por parte de Morelos De un ejército Capaz de enfrentar En un pueblo Sin defensas En un pueblo Sin murallas En un pueblo En un valle Rodeado de árboles En una Gran batalla En un sitio Que va a durar 72 días Para derrotar A Félix María Calleja De Rey Habría que señalar Una cuestión El sitio De Cuautla Termina Con la salida Del ejército De Morelos Lo que sobrevive Sobrevive En condiciones Muy grandes Pero Cuando sale Se reagrupa Y entonces Lleva adelante La más grande Campaña militar Que se había conocido Hasta entonces Estuvo al borde De la derrota Del Virreinato Con la actividad De Morelos Y el sitio De Cuautla Representa eso Representa la derrota De las mejores Tropas Que tenía el Virrey Tropas Que venían de España De haber combatido A las fuerzas De Napoleón Y haberlas derrotado En la batalla De Bailén En España Estas fuerzas Orgullosas Asargantes Tal y como era su jefe Se plantan A las afueras De Cuautla Y Morelos Con sus grandes Militares Con la organización Popular Con el Menegito Galeana Con Mariano Matamoros Con Guadalupe Victoria Con la familia Bravo Enfrenta Y derrota Frena Para todos Los ataques Y los intentos De tomar Mediante el asalto A Cuautla Cuando ya no hay Alimentos Cuando ya no hay Bastimentos Cuando ya casi no hay Armas Pólvora Entonces Rompen el sitio Y salen Para seguir Impulsando La guerra De independencia ¿Tú cómo ves eso? Pues es la gran La gran historia De la Principal batalla De la independencia Y Regresando a nuestros libros Está narrada Por la estupenda La estupenda Puma Deliberto Frías Así que ya lo saben Queridos lectores Lectura gratis Lectura Indispensable Del sitio De Cuautla Narrado Por eliberto Frías Y La noche En que La revolución De independencia Se transforma En la principal Guerra Campesina Guerra Popular Del imperio Español En el siglo XIX Y Hoy les hablo De Svetlana Alexievich Premio Nobel De literatura 2015 Svetlana Nació En mayo De 1948 Es una Afamada Periodista Escritora Y ensayista Su obra Nos ofrece Un retrato Profundamente Crítico De la antigua Unión Soviética Y de las Secuelas Que ha dejado En sus Habitantes Svetlana Ha cultivado Su propio Género Literario Donde El narrador Es el hombre La mujer De todos Los días Aquel Que no Tiene Voz El mismo Que se ha llevado Su propia Historia A la tumba Sus temas Van Desde la Revolución Hasta Chernobyl Y la Caída Del imperio Soviético En sus Libros Traducidos A más De 20 Idiomas Alexievich Trata De acercarse A la Dimensión Humana De los Hechos Del pasado Y sus Consecuencias Claro A través De una Reunión De testimonios Individuales De por ejemplo Soldados Rusos En la Guerra De Afganistán También Sobrevivientes Del Desastre De Chernobyl Niños Padres Hijos Mujeres Por su Por su Espíritu Crítico Su Profundo Compromiso Su Fructífera Carrera Literaria El jurado Del Premio Nobel Declaró Que la Polifonía De la Obra De Svetlana Alexievich Es un Monumento Al Sufrimiento Y al Coraje De Nuestro Tiempo En estos Momentos A partir De las Multitudinarias Marchas De ciudadanos Bielorrusos Que protestan Por el Resultado De las Elecciones Presidenciales Que le Dieron La Victoria Otra Vez A Lukashenko Quien Lleva Ya 25 Años En El Poder La Represión Se ha Recrudecido Y Conocemos Que son Miles De Ciudadanos Violentados Y Desaparecidos Svetlana Alexievich Junto Con Más De 70 Escritores E Intelectuales De Bielorrusia En Señal De Protesta Conformaron El Consejo Coordinador Para El Traspaso Pacífico Pacífico Del Poder En Su País Pero Han Sido Desconocidos Y Reprimidos Por Lukashenko Varios Medios De Comunicación Así Como Amnistía Internacional Han Informado Sobre La Extrema Violencia De La Política Contra Los Manifestantes Que Protestan En Las Calles Así Como La Situación Que Viven Varios De Los Integrantes Del Consejo Coordinador Encabezado Por Reconocidos Escritores Y Escritoras De Quienes Se Desconoce Actualmente Su Paradero Como El De La Escritora María Koleshnikova La Premio Nobel Alexievich Declaró Que No Es El Consejo De Coordinación El Que Se Ha Revelado Aquí Dice Se Ha Revelado El País Entero Primero Secuestraron A Los Mejores Entre Nosotros Queríamos Evitar Que País Se Partiera Un Diálogo Pero Lukashenko Afirma Que No Hablará Con La Calle Pero La Calle Son Los Cientos De Miles De Personas Que Salen A Manifestarse Cada Día Afirma Afirma Svetlana Quiero Dirigirme A la Inteligencia Rusa Por Continuar Llamándola Como Lo Hacíamos Antaño ¿Por Qué Callan? Pregunta La Escritora Cuando Ven Cómo Se Están Pisoteando A Todos A un Pueblo Pequeño Y Orgulloso Aún Somos Hermanos Suyos Los Embajadores De Suecia Y Rumania Y Austria También Se Turnan En La Casa De La Premio Nobel Alexievich Para Evitar Que La Secuestren Como Otros Integrantes Del Consejo El Gobierno Alemán Declaró Que Ve Métodos Del Salvaje Oeste En Bielorrusia Y Exige Información Sobre Otra De Las Detenidas La Escritora Koleshnikova También Miembro De Este Consejo La Mejor Manera De Acompañar A La Distancia A Este Excepcional Escritor Y Luchadora Por Los Derechos De Los Y Las Bielorrusas Es Manteniéndonos Informados Y Leyendo Sus Libros Como Por Ejemplo Los Muchachos De Zinc Y Últimos Testigos De Editorial Random House Que En El Fondo De Cultura Económica Ahora Los Encuentra Con Descuento Más Libros Más Libres Seguimos En Desde El Fondo La primera novela del escritor mexicano Vicente Leñero se publicó en 1961 con el título La voz adolorida y años más tarde el autor la revisó la corrigió y le puso el título a fuerza de palabras esto se publicó en letras mexicanas por el fondo de cultura económica y recientemente tenemos una nueva edición en la colección popular y justamente a fuerza de palabras es un título mucho más atinado pues es una novela que desde las primeras páginas te atrapa en esta vorágine de palabras que van dibujando la historia de Enrique el protagonista quien siempre había estado ceñido al silencio al silencio de la madre impuesto por la madre las hermanas las tías Isabel y en la narración se decide vaciarse por completo vaciar la memoria pero será el lector quien decida qué creerle y qué no Vicente Leñero fue alguien que practicó muchos géneros dramaturgia novela crónica guión cinematográfico y bueno y para conocer más sobre este interesante autor está conmigo aquí Andrés Ruiz hola Andrés hola Rocío hola a todos pues sí Vicente Leñero nació en Guadalajara en 1933 y como bien tú dices su vida y él mismo lo enfatizaba estaba asignada por el azar y cruzada por las disyuntivas es decir dedicarse a la ingeniería o a la literatura al cuento o a la novela ser narrador o periodista dramaturgo o guionista o guionista beisbolista o ajedrecista porque él incluso llegó a jugar una partida con tópalos en la casa de la una partida de ajedrez él estudió ingeniería en la UNAM y hay un dato curioso que Berto Castillo lo corrió de su clase de estructuras hiperestéticas lo corrió para siempre porque le había fallado algo más tarde cuando se reencuentra con Berto ya trabajando él en Excelsior Berto le ofrece una disculpa por haber sido tan duro y tan tremendo sin embargo fue yo creo que muy decisivo en su vocación para dedicarse a la literatura él también estudió periodismo en la escuela Carlos Septién y su primer libro fue La Polvareda y otros cuentos y luego vendría Los Albañiles que escribe en el Centro Mexicano de Escritores y ahí hay otra anécdota curiosa él por un error de una secretaria o de algo en lugar él lo que iba a escribir era un volumen de cuentos y lo meten en novela le dan la beca de novela y entonces pues convierte a Los Albañiles en una novela novela también estructurada que gana el premio Sex Barral que es un premio muy 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 prestigioso en 1967 le conceden la beca Guggenheim y también él se dedica al teatro él cuenta que de niño con sus hermanos en Guadalajara tenían un teatro de títeres y hacían una obra cada semana y iban montando con los títeres así ellos las montaban y las escribían y ahí también le nace a él la después de leer Huckleberry Finn de Mark Twain le nace el interés por escribir convertirse en un narrador y escribe una novela en un cuaderno y su hermano le dice bueno lo que tú estás haciendo no es una novela tuya es Huckleberry Finn de otra manera y con otros personajes pero es la misma historia pero bueno ya ahí venía esta esta beta importante que es la dramaturgia en el cual en la cual por ejemplo hizo una adaptación de los albañiles para el teatro y luego dos obras muy importantes de de teatro documental que fue Pueblo Rechazado y El Juicio ¿no? también fue guionista de cine incluso de películas que fueron postuladas para el Oscar como El Crimen del Padre Amaro y también del Callejón de los Milagros y adaptó Las Batallas en el Desierto José Emilio Pacheco película la cual se le llamó Mariana Mariana en el periodismo él empezó en un semanario católico él fue un hombre de fe muy creyente toda su vida que se llamaba Señal después pasó a Claudia que era una revista femenina pero que transformó y la convirtió en una en una revista muy interesante en la cual estaban José Agustín con quien escribía los horóscopos Vicente Ignacio Solares Juan Tobar Gustavo Sainz Miguel Ángel Granados Chapa es quien lo lleva Excelsior y lo lleva porque querían transformar revista de revistas en una en una publicación que fuera importante que ahí estuvo cuatro años hasta que vino el golpe a Excelsior donde sale junto con Julio Scherer que fue un amigo entrañable de Vicente durante toda la vida para fundar la revista Proceso de la cual fue su director y la cual estuvo veinte años que era el compromiso que había hecho con Julio Scherer y con y con Enrique Massa de solo quedarse veinte años para salir todavía con la él decía con la frente en alto ahí yo tuve la fortuna de conseguir con él en proceso él dirigió un taller literario en la en la Sogen en 2010 fue nombrado académico de la lengua y en 2011 hace su su presentación con la ponencia en defensa de la dramaturgia en en 2011 también le conceden la medalla de villas artes junto con José Agustín y ganó múltiples premios el premio Mazatlán el Javier Villaurrutia el Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura el Mayahuel de Plata del Festival de Cine de Guadalajara y el Premio Nacional de Periodismo Carlos Septiembre murió en 2014 y todavía hubo un libro póstumo que publicó su esposa Estela Franco la psicóloga Estela Franco sobre sus reuniones en las cuales conversaban con sus amigos católicos acerca de los problemas y de los conflictos que tenía con la fe y cómo iba avanzando esto Vicente Leñero gran periodista gran narrador no muy buen ingeniero gran guionista de una persona entrañable y menos mal que no se dedicó a la ingeniería porque por eso tenemos películas como El Crimen de Padre Amaro o La Ley de Herodes y queremos invitar a nuestros lectores a que se acerquen a su primera novela la ofrecemos en lectura gratuita en línea durante la siguiente semana así que pues los invitamos a leer a Vicente Leñero y ya saben que ya pueden acercarse a nuestras librerías con todos los cuidados y la sana distancia por si lo quieren comprar en impreso A 50 años del triunfo de un movimiento popular innovador y diverso que puso al pueblo en el centro de la toma de decisiones dándole dignidad y la posibilidad de ser agente de cambio es imprescindible e inspirador conocer a Salvador Allende por sus palabras y difundir logros de la unidad popular esa es la cuarta de forros del próximo libro de la colección Vientos del Pueblo Salvador Allende palabra y acción que estaremos presentando próximamente allá en medio de una gran crisis política y de la pandemia se celebran estos 50 años y por ello el día de hoy desde el fondo queremos presentar también un magnífico y conmovedor video donde aparece Eduardo Galeano leyendo un texto suyo aparecido en las venas abiertas de América Latina que le confiriera el lugar que se merece dentro de la literatura latinoamericana que se llama Un Pueblo Llamado Salvador Allende este video fue grabado en 1988 por Teleanálisis un noticiero de oposición a la dictadura de Pinochet y pues es el mejor homenaje que le podemos hacer el día de hoy a Salvador Allende al pueblo chileno y al mismo Eduardo Galeano en la Sierra Mexicana de Nayarit había una comunidad que no tenía nombre desde hacía siglos andaba buscando nombre esa comunidad de indios huicholes Carlos González lo encontró por pura casualidad al atravesar un basural recogió un libro tirado entre los desperdicios el personaje central del libro era un hombre que había sabido cumplir su palabra al llegar a la aldea Carlos anunció eufórico por fin tenemos nombre y leyó el libro en voz alta para todos la tropezada lectura le ocupó casi una semana después las 150 familias votaron ahora tienen como llamarse esta comunidad lleva el nombre de un hombre digno que no dudó a la hora de elegir entre la traición y la muerte voy para Salvador Allende dicen ahora los caminantes hola qué tal mi nombre es Jorge Hernández estoy encargado del área de compras de librerías educal para mí una librería es el jardín donde florecen cada día las ideas espacios sin fin es un universo donde cada libro es un mundo y en este caben muchos mundos es el espejo hecho de mil letras donde nos miramos como humanidad aquí los libros materializan los sueños es un espacio de seducción es la atmósfera perfecta donde cohabita la libertad donde están esculpidos los pensamientos es el epitafio donde la obra del autor revive aquí encuentras un rayito de sol que te marcará con la coma y el punto enseguida en tu vida esto es una librería ¿por qué lo quieren tanto? además esto es cíclico cada determinado tiempo en la historia de México vuelve el amor por Agustín Cosme Damián Iturbide curas levemente ilustrados aristócratas reciclados y regenerados funcionarios políticos del viejo régimen declaran o no lo declaran y lo esconden pero lo esconden poquito su amor por Iturbide su argumento de choque es que bueno por favor Hidalgo fue un alucinado pero el que realmente logró la independencia fue Iturbide él la comillas consumó y este argumento de choque equivale a decir que bueno la patria debe rendirle honores al consumador Iturbide no ha logrado curiosamente una buena biografía en general sus materiales o lo que puede uno acercarse no son muy profundos no tienen capacidad crítica no son extensos no tienen investigaciones largas hay bastante material por ahí circulando de hecho en el fondo podemos recuperar fácilmente el libro de William Spence Robertson Iturbide de México y el tomo 3 de la historia de la independencia de la torre Villar que es bastante sólido y desde luego el Lorenzo Zavala sobre la consumación de la independencia a precios además extraordinariamente decentes y la la brigada para la libertad te puede ofrecer la historia de la última batalla que libra la trigarante en las afueras de Azcapotzalco en el proceso de tomar el poder pero ¿quién era Iturbide? Iturbide era un criollo que se presentó voluntario para combatir en las milicias territoriales peleó la batalla del monte de las cruces del lado de los realistas claro y luego tuvo una trayectoria en la etapa post Morelos este muy 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 turbia se dedicó a la cacería y la persecución y al asesinato de insurgentes en el Bajío entre sus hazañas está haber secuestrado a esposas e hijos de combatientes de la insurgencia haberlos encerrado y amenazado con que los iba a diezmar o sea uno de cada diez fusil si sus parientes insurgentes no se rendían estas mujeres que sufrieron atropellos inconcebibles en Pénjamo y en otros lugares del Bajío violaciones muertes por hambre este continuo hostigamiento por los soldados realistas nunca olvidarían a ese Iturbide luego su trayectoria se volvió todavía más interesante bastante más interesante se dedicó utilizando el poder militar que le daba las guarniciones que controlaba sobre todo de caballería en el Bajío a custodiar convoyes que hacían la ruta del trigo a la ciudad de México y del maíz y cobraba por hacerlo a los ricos gachupines de la zona les ponía escolta abundante si se ponían a mano fue juzgado por las propias autoridades coloniales por eso su aproximación a la independencia es muy transparente frente al intento de que las cortes de Cádiz pudieran emitir una constitución liberal conspiró con los chicos de la profesa y los sectores más reaccionarios de la estructura económica de Luis Renato para hacer una independencia de cartón y ante un ejército revolucionario muy desgastado donde quedaban ya muy pocas figuras habían ido muriendo a lo largo de los años había caído todo el grupo de Morelos Matamoros Galeana y que de Mina poco después y quedaba Guerrero en las montañas de lo que hoy es Guerrero y a Guerrero se le ofrece un pacto que ve con mucho recelo y turbidez no le da ni la más mínima confianza pero al fin y al cabo es una salida negociada hacia una independencia en la que lleva ya Guerrero combatiendo ni más ni menos que 10 años ahí Pablito Galeana es el más inteligente el más pequeño de los Galeana dice no yo me quedo en las montañas con este güey yo no bajo francamente y entonces se constituye el pacto de los trigarantes que progresa con una rendición casi generalizada de los cuadros militares del ejército colonial que buscan en esta independencia acartonada de salida falsa una salida en términos de poder la independencia ciertamente se consuma en esos términos pero y turbidez será cargo primero de deshacer cualquier intento republicano disolver el congreso y luego proclamarse emperador este es verdaderamente divertido el estos amores con el con el único este argumento del consumador es el gato pardo nacional que todo cambie para que todo siga igual y consagrarlo como la figura que nos aporta a los mexicanos la independencia es un acto de injusticia frente a las figuras claves de la primera etapa y la segunda etapa frente a las figuras de Morelos y de Hidalgo pero sobre todo la reivindicación de la generación que sobrevivió que vendría después una vez que es derrocado el imperio de Iturbide con con el propio guerrero que retorna con Guadalupe Victoria este de veras vamos a rendir de culto yo les propongo lo que siempre pongo en estas conversaciones sobre sobre historias y libros que es leamos documentemos nuestras dudas no permitamos que el simplismo del lenguaje generalmente muy pobre del pensamiento reaccionario invada los territorios del pensamiento crítico obviamente ya se notó ¿verdad? Iturbide no es santo de mi devoción apenas hace unos meses en medio de la pandemia el 15 de abril de 2020 murió el escritor brasileño Rubén Fonseca salieron muchísimos artículos y la verdad es que se me dificultaba mucho poder comentar con todas y todos ustedes algo nuevo de Rubén Fonseca con esta idea de que tal vez ya conocía todos sus libros de que ya había leído todo lo que estaba dicho de él fue que me acerqué a la mesa y encontré otros libros que yo no había leído uno de ellos fue Mandrake La Biblia y el Bastón una novela de este abogado criminalista que como ya hemos conocido en otras historias va descubriendo en la vida de un Brasil agobiado por la cotidianidad violenta grotesca pobre triste decide tomar el caso de Karin Alto Aguirre una mujer bastante bastante guapa que llega un día para preguntar o para pedirle a Mandrake que le ayude a encontrar a un conocido a un amigo a un librero un experto en libros antiguos que ha desaparecido hace algunos días Mandrake se mete así en una investigación que lo llevará a descubrir que tal vez ya no ama a la mujer que amaba o si la ama pero no siente la misma pasión en medio de investigaciones que lo llevan a buscar libros incunables que han sido robados por todo el mundo a investigar esas historias para poder descubrir quien ha robado la Biblia Maguncia una novela maravillosa y espectacular que como los mejores libros uno lo toma y difícilmente podrá soltarlo eso es lo que tiene Rubén Fonseca nacido en 1925 en Minas Gerais Rubén Fonseca autor de una vastísima vastísima obra en donde encontraremos novelas políticas novelas de suspenso en donde veremos también un montón de cuentos muy muy bien escritos en donde el lenguaje siempre nos va llevando por historias que pudieran ser un tanto grotescas o fuertes y por lo cual en los años 70 Rubén Fonseca fue calificado como un autor pornográfico y prohibido por el gobierno brasileño apenas este año el 6 de febrero pocos meses antes de que muriera Rubén Fonseca fue incluido en una lista de un ministerio de educación en Brasil con varios de sus libros que no eran recomendados la naturaleza ambivalente de los seres humanos entre el bien y el mal se refleja muchas veces en las novelas de Fonseca personajes aplastados por esta vida cotidiana de un Brasil muy amplio en donde veremos muchas muchísimas desigualdades el sexo la violencia y el humor todo con un registro narrativo de primera línea yo les recomiendo que se acerquen a la obra de Rubén Fonseca si no la conocen y si la conocen o creen que la conocen como era mi caso también se acerquen en las librerías del Fondo de Cultura Económica y Educal hay muchísimos muchísimos títulos de Rubén Fonseca yo solamente tengo aquí algunos cuantos el collar de perro el gran arte amalgama la cofradía de las espadas José acá ya vieron la del seminarista que es otra novela con un thriller espectacular este hombre este escritor maravilloso brasileño que no daba entrevistas que decía que las conferencias le parecían un poco complicadas porque había demasiado en su cabeza dejó también una amplia amplísima obra que tenemos en México gracias a la editorial Cali Arena y que en este momento pueden conseguir en las librerías del Fondo de Cultura Económica y Educal a solamente 70 pesos acérquense a Rubén Fonseca y sigan quedándose en casa a petición de salas de lectura y clubs de lectura y grupos comunitarios vamos a lanzar esta semana una fuerte promoción con Vientos del Pueblo vamos a poner 10 Vientos del Pueblo en un paquete con un valor de 140 pesos y le regalamos 2 o sea que se llevan 12 Vientos del Pueblo de los que ahora les vamos a hablar esta promoción va a operar de la siguiente manera pueden recoger el paquete comprar el paquete en todas las librerías de la red Fondo Educal a lo largo de todo el país este miércoles estarán en el Valle de México listos estos paquetes y el próximo miércoles en una semana ya estarán en todas las librerías de provincia la idea era responder a una presión que nos habían transmitido en diferentes reuniones conversaciones este grupos de lectores está dedicada a la promoción a las salas de lectura a los clubes de lectura a los grupos comunitarios pero cualquier ciudadano puede puede comprar el el paquete de Vientos del Pueblo ciencia ficción en Vientos del Pueblo es un cuento magnífico una distopía futurista de un reportero que se instala una cámara en el ojo y está permanentemente conectado a las redes a la información casi casi el futuro que describe tu perrojo nos alcanzó ya aquel fue un verano abrazador el último de mi juventud así empieza uno de los cuentos más conocidos de Inés Arredondo La Tsunamita esta gran escritora mexicana de medio siglo que trató muchos temas pues que no lo escribían las mujeres sobre todo como el maltrato la perversión el incesto y lo hacía siempre en este ambiente maravilloso de Inés donde todo es lúcubre y no estamos muy seguros de cuál es la realidad y cuál es la fantasía y así en La Tsunamita cuenta el relato de la joven Luisa quien está pues cuidando a su tío Polonio pues está a punto de morir y se crea entre ellos una tensión que es lo que va haciendo que el relato tome este tono de perversión y que transite entre la inocencia la lujuria y la muerte de los últimos días de Apolonia Dochera el gran cuento del mundo paz Soldán un escritor boliviano que cuenta la historia de un personaje muy peculiar un personaje que se dedica a hacer crucigramas y a partir de esa anécdota increíble de que un un agente que hace crucigramas se enamora de una mujer en la calle quien no sabe más que su nombre su nombre es Dochera y quiere llegar a ella a través de qué de su trabajo los crucigramas una historia extraordinaria magnífica que se disfruta mucho Dochera Miguel Hernández es probablemente el poeta más significativo de la guerra de España combatiente desde el lado republicano tierna narrativa tierna poesía y muerto en las cárceles del franquismo la antología poética que ponemos sobre la mesa Ambientes del Pueblo es una buena expresión muy buena de uno de los grandes poetas del siglo XX con tinta sangre es un boleo en este cuento Juan Sasturain instala un escenario un ambiente musical de una historia de amor de fantasmas de viejos amores y de viejos crímenes que transcurre melodioso y que entra a tus oídos como una vieja canción de amores olvidados zoológico de Vasily Grossman novelista ruso periodista que cubrió los grandes momentos de la frente oriental durante la segunda guerra mundial y que después de haber escrito un libro como vida y destino que es una de las mejores novelas que se han publicado o solo Pueblo es inmortal escribió un cuento cuando él acompañaba al ejército rojo a Berlín que se llama El Zoológico que cuenta la historia de los animales enloquecidos que se sueltan por las calles cuando el ejército rojo está entrando en Berlín La primera historia de detectives en la literatura universal en este cuento maravilloso de Edgar Allan Poe se instalan se sientan las bases de lo que será después la literatura policiaca de detectives con el primer gran detective de la literatura Auguste Dupin Juan Madrid es quizá uno de los tres grandes novelistas españoles de literatura policiaca nos hizo un cuento que se llama Vidas Criminales que refleja el mundo después de la caída del franquismo del mundo criminal en la España post-franquista es una narrativa no solo muy amena sino con un tremendo poncho La dama del perrito Anton Chekhov ese gran escritor ruso uno de los grandes escritores rusos cuentista que ha influido a todos los escritores de la literatura occidental y La dama del perrito es una historia de amor entre un hombre casado y una mujer casada que se encuentran en un lugar de veraneo y a ella la identifica él como la mujer del perrito la dama del perrito y se arma una historia que puede ser temporal pero acaba no siéndolo sigue una historia cuyo desarrollo es inesperado extraordinario en la pluma además de ese gran escritor que era Anton Chekhov La madre del metro y otros cuentos de Oscar de la Borbolla tres historias divertidísimas en tres ambientes diferentes el primer niño que nació en el metro el mero día que se inaugura el metro un niño que no puede pasar de tercer grado y que se queda atorado en una infancia interminable y un manual de lujuria de un lujurioso empedernido que le enseña a su hijo que le da consejos a su hijo de cómo seducir a las mujeres y al mundo Chaco es una región de Sudamérica que toca Bolivia Brasil Paraguay y Argentina pero también es el título de un cuento de Liliana Colanzi es escritora boliviana autora de Nuestro Mundo Muerto es el libro que contiene este relato que nos lleva por un mundo sobrenatural y una historia sombría en el encuentro portuito de dos parias que sellarán su destino y con esto Liliana nos muestra tanto los pueblos originarios como una región de Sudamérica que podría ser cualquier otro lugar Ignacio Solares escribió una breve biografía de Gustavo Madero Gustavo Madero el hermano duro de Pancho Madero fue asesinado de una manera terrible por el golpe de Victoriano Huerta este retrato poco conocido de un personaje clave en la primera etapa de la revolución mexicana está estupendamente construido por la pluma de Nacho Solares hombre es un espacio es un microcosmos o sea ahí está el mundo en una librería porque está en una buena librería está todo es un microcosmos o también un alef ¿verdad? un pequeño espacio a través del cual lo puedes ver todo es una fuente de felicidad porque la literatura como decía Borges es una forma de felicidad bueno y hay un verso de Margarit que dice la libertad es una librería pues todas esas cosas son una librería ¿cuáles son los pensadores socialistas más influyentes de su época? publicó siete tomos de la historia del pensamiento socialista que se publicaron en la colección de sociología del fondo en los años 50 y 60 del siglo pasado y ahora tenemos nueve ediciones en la colección popular los volúmenes uno y dos ya están listos y en el transcurso de los años pues saldrán los siguientes los precursores que da título al primer volumen y abarca de los años 1789 a 1850 revisa los primeros movimientos y pensadores que dieron ideología al socialismo parte de la revolución francesa para hablar de la conspiración de los iguales y el socialismo utópico después revisa el pensamiento socialista inglés el alemán y por supuesto llega a los primeros trabajos de Marx y de Engel y al manifiesto comunista el segundo volumen marxismo y anarquismo hace Col una revisión de las luchas internas de la clase obrera marxistas y anarquistas principalmente de las cuales sale un movimiento obrero fortalecido sin duda la obra de GDH Col es una de las más exhaustivas revisiones sobre el pensamiento socialista europeo y para conocer más de este autor está conmigo Andrés Ruiz para que nos cuente de GDH Col hola Andrés ¿cómo estás? hola Rocío hola a todos pues sí George Douglas Howard como él se llama nació en Cambridge en 1889 fue un teórico político economista historiador y narrador él estudió primero en St. Paul School y luego en Ballard College en Oxford fue objetor de conciencia en la primera guerra mundial y en esa campaña en esa campaña por el pacifismo es donde conoce a Margaret Postgate con quien se casó en 1918 sin embargo en 1938 cambió su postura él decía que Hitler lo había curado del pacifismo y entonces involucra en hacer un gran frente popular en contra del fascismo y también fue un colaborador muy pertinaz a favor de la República Española él es autor de casi medio centenar de obras económicas e históricas incluso escribió dos biografías una de William Cabot un periodista político y naturalista mejor conocido como Peter Porcupine y de Robert Owen el socialista utópico británico muy importante que lo incluye en esta recopilación que estamos comentando este día en 1925 se convirtió en académico de la Universidad de Oxford en 1929 fue nombrado para el Consejo Asesor Económico Nacional y en 1944 se convirtió en el primer profesor de teoría social y política de las cátedras Chichero en Oxford es una categoría tan importante de hecho el sucesor de 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 fue nada menos que Isaiah Burley en 1930 yo en 1941 perdón fue nombrado subdirector del Nutfield College de Oxford y él fue fundamental para realizar la encuesta la encuesta de reconstrucción social que incluía datos demográficos económicos y sociales que fue la base para un amplio programa de reforma social en Gran Bretaña él también fue periodista escribió para el para el Manchester Guardian para The New Edge para The New Statesman que es el semanario fundado por Sidney y Beatrice Webb de la Sociedad Fabiana y por George Bernard Shaw él mismo fue un integrante importante de la Sociedad Fabiana una una sociedad en la que se incorporaron muchos muchos socialistas británicos que pensaban que que debía llevarse a reformas graduales a la sociedad hasta llegar al socialismo es de hecho el antecedente del partido laborista inglés fue además un túrico muy importante del cooperativismo y una cosa curiosísima con su esposa escribió 29 historias de detectives en donde bueno están sus personajes el superintendente Wilson Ebert Blanchine y el doctor Tangrey que muy muy curioso no muy buenas novelas pero 29 pues ya es un número significativo desde luego la historia del pensamiento socialista que fue publicada entre 1957 y 1963 es un gigantesco proyecto intelectual el fondo de cultura económica tiene también de él introducción a la historia económica y la organización política GDH un pensador importantísimo para conocer el pensamiento socialista durante las próximas dos semanas queremos poner a disposición de los lectores en lectura gratuita en línea el volumen uno y dos de la historia del pensamiento socialista de la que conversamos hoy y recuerden también que pueden ir a su librería más cercana con todos los cuidados sanitarios y adquirirla por sólo 185 pesos tenemos el volumen uno y pronto llegará de imprenta el volumen dos y si no pues los invitamos a acercarse a nuestra página para esta lectura gratuita y si no 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 Gracias por ver el video.